Hola que tal, hoy vamos a comenzar con una nueva serie que se llama reactividad de compuestos orgánicos este es el primer video de la serie hoy vamos a ver los factores que influyen en la reactividad de los compuestos orgánicos y bueno, primero que nada vamos a definir el término reactividad química de compuestos orgánicos y es la capacidad que tienen las moléculas orgánicas para interactuar, reaccionar y seleccionar a ciertas moléculas que se encuentran inmersas en un medio de otras moléculas con las cuales no van a interactuar normalmente este medio se refiere a moléculas que no son de origen orgánico pero no siempre y bueno, la interacción se da principalmente por fuerzas electrostáticas las cuales pueden estar presentes en las moléculas que reaccionan originando que se atraigan a cargas opuestas y se repelan a cargas similares las moléculas también pueden tener momentos dipolares y entonces al poseer un momento dipolar significa que también poseen ambas cargas y esto permite que se puedan alinear más fácilmente facilitando la conducción eléctrica y también la permeabilidad de campos magnéticos un ejemplo de ello es la formación de esferas de solvatación de iones en el agua ya que la presencia de iones en el agua hace que se orienten mirando los iones del agua, las cargas parciales del agua a la carga opuesta a la que se encuentran por ejemplo, si tenemos una carga negativa, los protones del agua que van a tener carga parcial positiva van a mirar hacia el ion negativo y si es al revés, si tenemos un ion positivo son los oxígenos que tienen una carga parcial negativa los que van a mirar a esa carga positiva pero de estos hay muchos muchos ejemplos de interacciones otro tipo de interacción también son las uniones hidrófobas es decir, aquellas que no les gusta el agua en estas interacciones se van principalmente entre lípidos y aceites y otras sustancias que repelen al agua como las ceras también sufren un tipo digamos así de atracción ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere esto porque en este caso no hay cargas que medien dicha fuerza entre las interacciones más importantes tenemos las que sufren algunos ácidos orgánicos grandes de peso molecular elevado en los cuales se pueden alinear perfectamente unas moléculas con otras esto también se le conoce como fuerzas de Van der Waals o de London y bueno, el efecto que tienen estas fuerzas sobre las moléculas es que hace que las sustancias con carga parcial o absoluta sean solubles en aquellas que tienen un momento dipolar elevado entre ellas tenemos por ejemplo la sal en agua que son solubles el cloro de potasio que también es soluble ligeramente en metanol y el bióxido de carbono que también es soluble parcialmente en agua y esto sucede porque el bióxido de carbono aunque no tiene un momento dipolar grande si tiene una marcada diferencia de cargas y el agua pues tiene tanto cargas como el momento dipolar elevado y bueno, también otro efecto que se hace notar es que hace que las sustancias que no tengan carga parcial ni absoluta es decir carga formal sean solubles entre sí y esto, bueno, ejemplos de estos tenemos que todos los hidrocarburos normalmente son solubles entre sí el bióxido de carbono también es soluble en aceites ya que el bióxido de carbono aunque tiene cargas realmente no posee momento dipolar y esto hace que también sea soluble en aceites y también curiosamente debido a esto el benzeno que posee una susceptibilidad magnética muy alta no permite que el bióxido de carbono sea soluble en él y esta misma susceptibilidad magnética alta le permite al benzeno ser ligeramente soluble en agua y también el bióxido de carbono tiene problemas en disolverse en benzeno pese a que este es un hidrocarburo el bióxido de carbono no se disuelve muy bien en él porque el bióxido de carbono no tiene dipolo magnético y también la permitividad del bióxido de carbono es muy baja entonces vemos que en conjunto son muchas fuerzas aparte de electrostáticas sino también la susceptibilidad magnética y la formación de dipolos las que hacen que las sustancias sean afines entre sí y eso de que sean afines permite que tengan un fenómeno que se llama selectividad que es precisamente lograr distinguir a unas moléculas diana de las otras que se encuentren en el medio y esta forma de distinguirse se da principalmente por interacciones electrostáticas como había mencionado aunque también vamos a mencionarlo más adelante no son las únicas que hay y bueno ahora sí, entrando ya de lleno en la reactividad la reactividad depende de muchísimos factores aquí se encuentran los principales pero no los únicos entre los cuales tenemos el tipo de enlace químico el efecto inductivo, impedimento estérico los efectos que tiene la acidez los efectos que tiene la resonancia y también la existencia de algunos grupos que se llaman salientes comenzando con el primer punto que es el tipo de enlace químico el tipo de enlace químico que une a dos moléculas es esencial para entender la reactividad de dichos grupos funcionales por ejemplo un alcano no reacciona con ácidos ni bases una manera digamos que empírica sería de pensar que si tenemos un alcano al hacerlo reaccionar por ejemplo con ácido clorhídrico obtendríamos un cloruro pero la verdad es que no reacciona o con un hidróxido por ejemplo hidróxido de sodio que tendríamos algún alcohol pero tampoco reacciona dentro de esto es que entonces los compuestos reaccionan más debido a que tenga carácter hidrofílico o nucleófilo perdón dije hidrofílico es electrofílico y nucleófilo porque los enlaces covalentes no reaccionan con los enlaces iónicos ni viceversa necesitan ser enlaces similares para poderse reconocer en cambio por ejemplo todos los hidrocarburos que tienen un enlace covalente muy marcado pueden reaccionar con halógenos que tienen también un enlace covalente muy marcado y esto da una selectividad muy amplia por ejemplo aquí tenemos un alcano un halógeno y cómo se lleva a cabo la reacción igual aquí tenemos un alcano un halógeno y la reacción entonces la unión que hay entre bromo y bromo entre cloro y cloro es muy similar a la que hay entre carbono e hidrógeno y por qué son similares por la diferencia de electronegatividades la diferencia de electronegatividades es la que nos dice si en la unión va a haber una carga formal una carga parcial o no va a haber carga y vemos que por ejemplo en la unión homopolar que se da entre cloro y cloro o cloro y bromo aquí la diferencia de electronegatividad es prácticamente cero y por lo tanto no va a haber carga eléctrica entre las moléculas y lo mismo pasa con los alcanos por eso es que reaccionan y por ejemplo un alcano no puede reaccionar con un ácido ya que tienen un enlace covalente polar muy amplio y muchísimo menos con aquellas que tienen una carga formal por ejemplo cloro de sodio o alguna molécula con mayor carga y bueno entonces vemos que hay unos patrones que modifican mucho las condiciones de enlace entre estos patrones se encuentra obviamente la valencia por ejemplo si analizamos al átomo de boro él tiene tres electrones de valencia digamos así no tiene cargas parciales positivas normalmente el boro y de la manera en la que lo encontramos al boro de manera neutra es cuando forma sus tres enlaces ya que tiene tres enlaces de valencia cuando se enlaza con tres átomos su carga aquí va a ser neutra pero si forma un enlace extra de manera que tengamos boro tetravalente aquí el boro lo vamos a encontrar de forma negativa ya que al al ser muy electronegativo el boro normalmente roba electrones aún de halógenos tales como el bromo bueno no los roba digamos que los atrae nada más pero esto le permite tener una carga formal negativa mientras que prácticamente no lo vamos a encontrar con una carga formal positiva en el caso del carbono este tiene cuatro electrones de valencia y si no forma todos sus enlaces entonces aquí es como lo vamos a encontrar con una carga formal positiva no se completa el octeto y aquí decimos que forma un carbocatión si se encuentra formando todos sus enlaces aquí lo vamos a encontrar en forma neutra y si se encuentra nuevamente con tres enlaces pero robando un par de electrones ya que también es muy electronegativo este vamos a encontrarlo formando un carbañón el nitrógeno tiene un comportamiento similar tiene cinco electrones de valencia entonces cuando el nitrógeno tiene cuatro enlaces aquí lo vamos a encontrar de cuatro enlaces en adelante porque puede formar incluso cinco lo vamos a encontrar con una carga formal positiva mientras que si nada más tiene tres enlaces va a tener una carga neutra y si solamente tiene dos enlaces va a tener una carga negativa el oxígeno tiene seis electrones de valencia entonces significa que su número de oxidación normalmente va a ser menos dos entonces si al oxígeno lo forzamos a formar tres enlaces el oxígeno va a ostentar una carga positiva mientras que si tiene dos dos valencias nada más dos enlaces no va a ostentar carga y si nada más tiene un enlace va a ostentar una carga negativa los halógenos al tener siete electrones en su último nivel de energía su valencia en la cual van a tener carga nula es menos uno normalmente con un solo enlace pero si tiene dos enlaces va a tener carga positiva y si tienen si si se roba el par de electrones ya no va a tener ningún enlace y va a ostentar una carga negativa entonces esto lo hace le da una facilidad muy amplia para que forme un ion independiente que se puede desprender fácilmente al medio por eso se dice que los halógenos son buenos grupos salientes ya que pueden ostentar la carga negativa sin estar unidos a ningún átomo y bueno las cargas se los vuelven más reactivos a los compuestos este con aquellos que tienen carga contraria es decir positivo y negativo reaccionan mucho más fácil que aquellos que sean positivo con positivo o negativo con negativo o alguna carga con algo que no tenga carga y bueno el pH es un factor muy importante en la generación de cargas eléctricas ya que ioniza las moléculas de manera muy específica nada más que aquí no hay una regla general de decir a un pH bajo van a tener todas cargas positivas o un pH alto todas son cargas negativas esto varía mucho dependiendo de las moléculas y los vamos a ir viendo los casos específicos en el caso específico de los ácidos el pH al cual la mitad de las moléculas se encuentra cargada negativamente y la otra mitad de las moléculas se encuentra sin carga se le llama pKa y entre más bajo es el valor del pKa o es decir el valor de ese pH al cual se desprende su protón entonces se dice que dicha molécula va a ser más ácida por ejemplo un ácido muy fuerte el ácido clorhídrico tiene un pKa de menos 6 el ácido fórmico tiene un pKa de 3.75 y el alcohol el metanol el alcohol metílico tiene un pKa de 15.5 pero bueno yo sé que en la mayoría de las escuelas les han enseñado que el pH nada más va de 0 a 14 eso es digamoslo así como que una mentirita blanca porque se puede limitar de 0 a 14 cuando hay agua mientras haya agua en el medio el pH dificilisísimamente va a bajar a menos de 0 y muy difícilmente vas a tener pH mayores a 14 la presencia de agua lo limita de 0 a 14 pero entonces estas condiciones se logran cuando tienes cuando tienes este este que es un gas disuelto en algún otro ácido si se puede lograr esta condición de pH mientras que por ejemplo esta condición tan alta de pH se puede lograr precisamente cuando cuando disolvemos al metanol pero no en agua sino que lo disolvemos en otro en otro solvente alcalino por ejemplo que formes metóxido de sodio que lo pones con hidróxido de sodio para que se disuelva entonces si puedes alcanzar este pH fácilmente de hecho a este pH y con ese solvente el PET es soluble pero bueno siguiendo con los con la con los efectos que alteran la reactividad también se encuentra el efecto inductivo y se refiere a un fenómeno de tipo electrónico en el que se dividen en dos tipos el primer el primer tipo es electrodonador y nos referimos a la contribución de electrones por parte de un elemento de un grupo a los átomos que tiene continuos y y el el carácter electro atractor se refiere principalmente cuando tenemos cuando se retiran electrones de dicho compuesto y entonces esto se dice que tiene un carácter electro positivo y bueno en general los elementos con pares de electrones libres por ejemplo el nitrógeno el oxígeno y el azufre cuando están unidos directamente o tienen un número de oxidación negativo por ejemplo en el grupo amino en el grupo hidróxido o en el grupo sulfidrilo tienen el efecto de ser electrodonadores porque tienen pares de electrones libres o electrones de no enlace y la presencia de estos grupos disminuye el pk de carboxilos que tengan cercanos precisamente por este efecto que tienen entonces por ejemplo el ácido acético o ácido etanoico tiene un pk de 4.75 es decir va a perder este protón lo va a perder la mitad de las moléculas en un ph de 4.75 pero si aquí en este carbono terminal añadimos un amino entonces este amino lo que va a hacer es que el ph en el cual se pierde este protón disminuye y pasa exactamente lo mismo si agregamos en el carbono terminal en vez de un amino un hidróxido el pk disminuye en una unidad aunque el amino lo hace en más de dos unidades y tiene un efecto prácticamente idéntico en el pk el añadir un grupo sulfidrilo o mercapto entonces vemos que aquí la adición de este grupo mercapto o sulfidrilo hace que el pk descienda exactamente igual que si añadimos un hidróxido de hecho se parecen demasiado estas dos estructuras ya que el oxígeno y el azufre pertenecen a la misma familia y contribuyen exactamente con la misma cantidad de electrones libres la diferencia es que el oxígeno es más electronegativo y bueno los grupos con efecto inductivo electroatractor son aquellos que presentan estructuras resonantes como lo que son de deslocalización de electrones por ejemplo el nitro el grupo nitro los carboxilatos los halógenos y algunos heteroátomos cargados positivamente y bueno entre ellos por ejemplo tenemos los carboxilatos o ácidos carboxílicos que cuando están cargados negativamente la carga se puede distribuir entre los dos oxígenos de manera equitativa el otro caso es cuando tenemos por ejemplo halógenos que tienen pares de electrones libres y entonces estos van a funcionar como atractores de aquellos elementos que sean deficientes en electrones facilitando entonces también las reacciones esto lo vamos a ver con muchísimo más detalle cuando veamos los tipos de ataques el ataque nucleofílico y electrofílico pero bueno otro de los de los de de las contribuciones más importantes a la reactividad es el efecto de la acidez y este efecto se hace cuando se ejercen grupos o elementos adyacentes al protón que generalmente van a contribuir a aumentar la acidez como habíamos visto este como el grupo amino y otros aumentándola o disminuyéndola y en general como ya habíamos mencionado entre más bajo es el pka más ácida es la sustancia y habíamos mencionado también el ejemplo del ácido acético la probabilidad de que pierda su protón se da al 50% cuando estamos en este rango de ph y bueno entonces que es lo que le van a hacer los halógenos al ácido acético el pka del ácido acético pues es de 4.75 y si le ponemos un floro un flúor este flúor en el extremo terminal va a hacer que el pka disminuya hasta 2.58 si le ponemos un cloro el pka disminuye a 2.82 si le ponemos un bromo a 2.86 y si le ponemos un yodo a 3.18 que es lo que estamos viendo aquí que entre más electronegativo es el átomo como ustedes saben el flúor es más electronegativo que el yodo entonces el descenso en el pka es mayor porque disminuye desde 4.75 hasta 2.58 cuando añadimos el más electronegativo es decir retrocede más de dos unidades y aquí retrocede aproximadamente unidad y media entonces entre más electronegativo es el grupo más fácilmente va a estabilizar a los electrones de tal manera que el electrón que se encuentra aquí en este protón se va a ir hacia acá y este electrón va a ser atraído también hacia acá por este grupo y entre más electronegativo sea este grupo bueno este halógeno más marcada va a ser esta pues esta acción entonces el protón se pierde un pH más bajo otra cosa que también altera la reactividad y por lo tanto también la acidez y otros factores que vamos a analizar es la formación de puentes de hidrógenos internos cuando estos puentes de hidrógenos se forman de manera interna hacen que uno de los uno de los protones que podría salirse al medio y reaccionar no esté disponible y aquí lo vemos el ejemplo con con este ácido prácticamente es la misma sustancia el ácido malérico y el ácido fumárico son prácticamente la misma estructura ¿cuál es la única diferencia? que este está en la posición trans y este está en la posición cis pero ambos tienen dos grupos carboxilos terminales y tienen dos hidrógenos la única diferencia es eso de hecho precisamente tienen nombres diferentes porque se pensó que eran sustancias diferentes y tienen pKas completamente diferentes ¿cuál es la diferencia? que en este caso como estos están en la posición cis los dos carboxilos están mirando hacia la parte interna bueno hacia el mismo lado entonces esto permite una formación de un puente de hidrógeno entre este hidrógeno y este grupo ceto y entonces este puente de hidrógeno que se está formando hace que este hidrógeno no esté disponible para reaccionar y este otro hidrógeno este otro hidrógeno si está perdón este otro hidrógeno pues señala el oxígeno perdón este otro hidrógeno si está disponible ¿por qué? porque este grupo carboxilo está tan cerca que hace un efecto muy similar a la que tendría el flúor al estar cerca entonces este oxígeno ve reforzado su carácter electroatractor por la presencia de este carboxilo de tal manera que este hidrógeno se desprende tal como si esto fuera un flúor o un cloro o un halógeno y en este otro caso este oxígeno no ve reforzado su carácter de electroatractor porque este grupo carboxilo está muy lejos este grupo carboxilo está muy lejos entonces no hay como como reforzarlo entonces por eso su PKA es muy similar al que tiene el grupo carboxilo así solo que ya habíamos visto que así el ácido fórmico tiene un PKA de 3.75 y bueno entonces ya vimos que mientras más alejados estén los grupos electroatractores o electrodonadores del hidrógeno menor será el efecto que tienen sobre este y aquí vemos el ejemplo ya con moléculas más este emparentadas digámoslo así tenemos dos grupos carboxilos nuevamente este este ácido digamos que es la la versión más oxidada del de un bueno del carbono cuando tiene de un hidrocarburo cuando tiene únicamente dos carbonos y en este caso vemos que están tan cerca un tan cerca un carboxilo del otro que el PKA es exageradamente bajo este es el ácido oxálico entonces el ácido oxálico tiene un PKA su primer PKA es muy bajo cada uno de esos protones se puede perder por separado pero digamos que el primero se pierde a un pH muy bajo ¿qué pasa si los separamos? si los separamos al ponerles un metil entre ellos entonces la contribución que hace cada uno es menor y entonces el PKA es mayor acercándose cada vez más a que si estuvieran separados cada uno y si les ponemos si les ponemos mayor separación entre ellos dos poniéndoles dos átomos entonces el PKA aumenta pareciéndose cada vez más al ácido acético que era de 4.75 su PKA entonces entre más átomos hay aquí separándonos menor efecto tiene uno sobre el otro aquí también tengo que aclarar algo importante si hay demasiados átomos aquí esto se puede doblar y formarían puentes de hidrógeno de manera similar a como lo hace el ácido maleico y entonces el efecto si hay muchísimos átomos de que le dan flexibilidad a la cadena se puede formar un puente de hidrógeno y el PKA disminuye pero ahorita nada más lo vamos a ver así que entre más separados estén los grupos menor es el efecto de contribución de uno sobre el otro y bueno vamos a ver ahora el efecto de resonancia el término de resonancia se utiliza para describir el comportamiento que tienen las moléculas que se encuentran que tienen una estructura de Lewis similar y que son de la misma molécula representando así las posibles estructuras que forman lo que se conocen como híbridos de resonancia y bueno estos híbridos lo que buscan es encontrar estabilidad de las moléculas obviamente teniendo la menor energía posible porque esa es la forma en la que encuentran estabilidad y bueno entonces todas las estructuras que se generan en la resonancia son con el fin de reducir la energía disponible entonces por ejemplo aquí vemos tres estructuras de resonancia para este compuesto aquí vemos en el eje de las X la coordenada de reacción y aquí la energía que vamos a tener disponible para cada una de las estructuras entonces vemos que aquí por ejemplo la formación de una carga positiva tiene este nivel de energía en este otro caso bueno aquí tenemos electrones libres que la pueden neutralizar y tienen este nivel de energía en este otro caso no hay electrones ahí disponibles para la neutralización y tiene este nivel de energía un poco ligeramente más alto y en este otro caso donde quien ostenta la carga positiva es el nitrógeno el cual es muchísimo mejor en este ostentando cargas positivas que el carbono debido a que tiene hidrógenos presentes en este caso se puede desprender de un hidrógeno con carga positiva y ya quedaría neutro el nitrógeno entonces esta estructura es la de menor energía y es lo que busca esta resonancia ganar estabilidad entre las distintas estructuras posibles que se llevan a cabo y bueno los contribuyentes principales y secundarios de la resonancia eso que son cuando se tienen dos estructuras de lewis que tienen más o menos la misma la misma energía pero la distribución de cargas no es igual entonces se dice que tenemos una una contribución digamoslo así separada y la que es la más probable la que maneja menos energía se maneja como principal y la que tiene más cargas o menos probable también se maneja como la secundaria a veces no nos podemos guiar por el número de cargas por la cantidad de cargas sino tenemos que ver qué tan estable es la carga en el átomo en el cual se encuentra porque la misma carga puede desplazarse de un átomo al otro y puede variar su estabilidad también de un átomo al otro hay veces que se tiene la misma la misma estabilidad en una molécula con otra entonces aquí no vemos que hay un contribuyente principal ni uno secundario todos son igualmente probables pero bueno qué pasa cuando tienes cuando tienes entonces átomos que sí tienen una distribución heterogénea de la carga por ejemplo aquí vemos dos representaciones de Lewis dos estructuras de Lewis para el mismo compuesto aquí en este caso tenemos un carbocatión este carbocatión tiene tres enlaces nada más entonces aquí vemos un par de electrones libres que se pueden desplazar para neutralizar esta carga fustiva de tal manera que entonces esta estructura al ya no tener electrones libres es más estable que esta otra entonces les digo el nitrógeno con cuatro valencias va a ostentar una carga positiva pero esta carga se la puede dar un protón y el protón se desprende y entonces ya nada más queda el nitrógeno este trivalente y este es muy estable entonces este es el contribuyente principal y este es el contribuyente secundario ya que esta estructura es menos estable que esta otra ya casi para terminar vamos a ver el impedimento estérico la reactividad química se ve afectada obviamente por el llamado efecto estérico de volumen ya que entre más grandes son los grupos que tiene pegados una fracción de la molécula a su alrededor estos le impiden más el poder reaccionar por ejemplo el carácter de base o nucleófilo que presentan algunas aminas disminuye a medida que se trata de una amina primaria secundaria o terciaria de esta manera aquí tenemos una amina primaria aquí vemos que el nitrógeno está muy expuesto y por lo tanto puede reaccionar muchísimo más fácil que en el caso de una amina secundaria donde ya está más oculto y en el caso de una amina terciaria está mucho mucho más oculto el nitrógeno entonces aquí este par de electrones libres puede reaccionar más fácilmente que en este caso porque aquí pues los metiles que tiene ahí a un lado le estorban para reaccionar entonces vemos que el impedimento estérico es un factor importante también en la reactividad y ya por último los grupos salientes algunas reacciones particularmente las de sustitución nucleofílica o eliminación dependen en buena parte de que haya grupos salientes en las moléculas ¿cuáles son estos? los que pueden ostentar una carga negativa independientemente de que estén unidos a un átomo o no y entre ellos obviamente sobresalen los halógenos que pueden hacer esto aunque también podemos encontrar otras moléculas que pueden funcionar como grupos salientes pero son menos eficientes que los halógenos entonces todos los halógenos sobre todo cuando no tienen impedimento estérico van a ser muy buenos grupos salientes aunque también otras moléculas por ejemplo aquí vemos el caso del hidroxilo al protonarse este puede funcionar como grupo saliente también pero bueno esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos los tipos de reacciones así en general y esos fueron entonces todos los factores bueno si todos los factores así a grandes rasgos que influyen en que los compuestos orgánicos sean reactivos o no y bueno por el momento es todo muchas gracias y hasta la próxima chau